tras el cierre de lugares públicos debido a las restricciones por la pandemia de covid-19 este sábado 3 de octubre el mercado de artesanías en san salvador reabrió oficialmente cómo va a funcionar el protocolo de funcionamiento pues consiste en crear el grupo a que tendrá a la venta sus productos los días pares y el grupo b los días impares siempre en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y las puertas las puertas estarán abiertas todos los días de la semana se giró instrucciones para que arrendatarios empleados y proveedores usen mascarilla y careta mantendrán el distanciamiento social para la atención al público y se tomará la temperatura solamente una vez al ingresar al mercado también se tendrá el acceso a que usen alcohol gel para la limpieza de manos los comerciantes en el lugar se mostraron agradecidos por la reapertura ya que el cierre generó una considerable pérdida a sus bolsillos este pues gracias a dios ya estamos acá de nuevo para poder atender a todos los clientes con todas las medidas de seguridad ya sea para el bienestar para el cliente para nosotros mismos también y estamos con todos los mejores deseos de poder atender al cliente desde esta semana los salvadoreños podrán adquirir los productos creados por los artesanos de los diferentes puntos de el salvador informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar al cliente desde la parte del estado de 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 la parte